Hola Olita, hoy es domingo 2 de junio de 2024 y nos hemos despertado, nos hemos ido a caminar por el río con los perritos. Y nos hemos llevado la sorpresa ahora, hace un rato, de que a Miquel le llevo una carta de la Generalitat de Cataluña, del Departamento de Venexta Social, que dice lo siguiente, Miquel, lé la, y enfócala también, quiero que se vea la carta. Espera. Hemos recibido una carta, una discusión electrónica, una carta de Generalitat, un documento de 6 páginas, bla, 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 bla. Seis páginas. Lo de siempre, va subiendo, 6 páginas. 6 páginas, vale. Con su firma, tal, todo muy bonito, ya. Y el resumen de la carta, que se resume solamente en una frase, o sea que no hacía falta poner tanta parafada, pero bueno, sabemos que le funcionan las personas así. Es, introduzco esta carta, pero lo introduzco en castellano. El resumen básicamente es, según el cuaderno de buenas prácticas del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, es necesario considerar la señora Nuria no apta para iniciar el proceso de acogida. O sea, básicamente te dice esto, ¿no? O sea, que ellos han consultado, le mandamos un informe, ellos han consultado también a los médicos y esto y tal. Y nada, pues al final pues dicen esto, que, según ellos, sin haber hecho ninguna entrevista con la Nuria, eh, cuidado. Ni conmigo ni con él. Ni conmigo ni con él. Nadie le ha, a ella no le ha hecho ninguna entrevista ni nada, ha sido todo electrónico, eh. No, no es que... Son las famosas entrevistas informativas en 2013. Pero eso ya... Ha pasado años, décadas. Esos años. Y no le ha hecho ninguna entrevista para hacer una valoración objetiva y decir, pues mira, tal. O sea, todo ha sido papeleo, 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 y al final con el papeleo han decidido que ella no es apta para... Para ser madre, eh. Para ser madre acogida. Para ser madre acogida. Pero bueno, a ver. ¡Bravo, bravo! Lleva la burocracia, ¿no? Lleva la burocracia, ¿no? Lleva la burocracia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Este domingo 2 de junio, 2 de junio. Y me parece vergonzoso que en 2024 se siga diciendo que a una mujer por tener un trastorno de salud mental como el trastorno bipolar, ¿vale? Porque básicamente especifican, no ni qué, el trastorno bipolar. Sí, básicamente dicen eso. Y le tienes lugar de ingresos, loca cita. ¿Llugas de ingresos? Yo hace 12 años que no tengo ningún ingreso. 12 años. Sí, 12, sí, sí. En cambio, cuidado, no se cuestiona si una persona que está en el Parlamento tomando decisiones si tienes trastorno mental. Eso también hay que cuestionarse porque eso también es mucha responsabilidad. Pero eso se consigue. Me pregunto, ¿para estar en el Parlamento a alguien le han preguntado si tiene algún trastorno mental? Y ahí lo dejo caer. En definitiva, dos intentos de acogida. Uno en 2013 que nos dijeron que no, vía carta postal. Y ahora otro que lo hice en 2022 este acogimiento, este sustituto de acogimiento le decimos en 2022. Y sin hacernos una entrevista, ni a Miquel, ni a servidora, ellos consideran que por... Miquel, ¿puedes leer los ingresos? ¿Qué? Le doy los ingresos. Otra cosa, aparte sale todas mis enfermedades, que yo di autorización para salir sangre, para que ellos vieran todo mi expediente clínico, ¿vale? Y destacan bipolar, esclerosis, asma, tabaquismo, obesidad, ¿vale? Pero ¿cuánta gente hay con tabaquismo en España que tenga tabaquismo y sufra asma? Es que se van al bipolar, siempre bipolar, 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 bipolar. Son cansinos, cansinos. Diagnosticada de trastorno bipolar tipo 1, con primer contacto en SMS a los 18 años. Yo veo muchos entonces. Varios ingresos hospitalarios previos. Previos a los 18 años, claro, pone ahí. Por reagurizaciones de síntomas afectivos. E, maníacos y psicóticos, ante, alucinaciones, ¿vale? Seguimiento continuo en CCE, o sea, en hospital clínico, se llama CCE, HCP, no sé qué quiere decir. De, vale, hasta su derivación en 2020 al CESMA de Santa Colombo. Antecedentes de tratamiento previo con litio que le retiraron durante un ingreso. Y de, pero bueno, tampoco, tampoco dice el año, ¿no? Pero bueno, que sí, verdad. Ingresos por este tema de hace que no tiene litio. De hace 10 años. Habla, bueno, aquí habla de la medicación y todo esto, pero bueno, sí. Aquí básicamente lo que se cuestiona es que se basan solamente en papeles, pero no hablan con la persona, ¿no? O sea, tendría, en todo caso, que quien va a hacer la valoración para decir si es apta o no es apta, tendría que conocer y hablar con la persona y que le explicara sus motivaciones o que viera cómo es su vida. Pero no, no, no. Se basan solamente en un informe médico sin ver a la persona, ¿no? Es decir, tú cuando te hacen una entrevista de trabajo, a ver si vas a ser apta en el trabajo, te hacen una entrevista personal, ¿no? Bueno, primero mandas el currículo, pero luego te hacen una entrevista personal. O al revés, a veces directamente te hacen una entrevista y traes el currículo, pero bueno. Y generalmente para tomar una decisión entre personas, se habla con personas, ¿no? Lo que hay que hacer. Lo que me voy a decidir. Pero bueno. Ya está. Lo he dicho, ¿no? Vale. Pues... Me han tristecido el enterarme otra vez de que, al parecer, para la gallina leita, no soy apta como madre. ¿Vale? Si ni me conocen, ni me conocen. ¿Vale? Pues... Nada. Seguiremos luchando. Y iremos por otros medios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Saludetes. Si os quiere. Y como siempre digo en el canal, Miquel. Saludos de Santa Coloma, de la manera de que abrimos más de salud mental. Vale. Te quiero. No.